No sé dónde mirar Ahora, ahora enseguida, cuidado no se me caiga el niño Mueve morena, la cintura, mueve morena, la cintura Mira, mira, cómo lo baila esa chica, mira Cómo se mueve cuando me mira, quiero dormir Mira, mira, me está matando esa chica, mira Cuando se acerca, cuando respira, la quiero para mí Mueve morena, la cintura Mueve morena, la cintura Conmigo Mueve morena, la cintura 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 Mueve morena Mueve morena, la cintura En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Tiento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grito te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Tú de su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Tú de su amor me muero Me muero Por ti me muero Ahí va Sí, sí, sí En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Tiento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grito te quiero ¿Cómo? Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna ¿Cómo es? Luna, luna, luna Tú de su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Tú de su amor me muero Yo de su amor me muero Me muero Por ti me muero Sigue 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 En mi noche apareces tú, como un sueño esperante, mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote, mi dulce dueña Con mis sueños te llevaré, por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán, y la luna alumbrándonos, aquí en la arena Eres mi reina Eres mi reina, mi dulce dueña, mi amor, mis sueños, mi flor morena Eres mi reina Eres mi reina, mi dulce dueña, mi amor, mis sueños, mi flor morena ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más investigación ¡Muy bien! De mi noche apareces tú Como un sueño esperándote Y todo por ella Yo quisiera tenerte aquí En mi brazo llamándote Mi dulce dueña Con tu sueño te llevaré Por las aguas de un mar azul Tus pieles tan bellas Las estrellas de mi hogar Y la luna logramos Aquí en la arena Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor Mi sueño Mi flor morena Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor Mi sueño Mi dulce dueña Mi dulce dueña Te he pesado sobre la arena Besándote No dejo un pierna Sobre misa Besándote Mi cuerpo Nunca Desesperado No cuerpo Para sentir Para sentir ese calor Música Música Ritmo de cumbia Noche de estrellas Mi dulce recuerdo De nuestro amor Se quedó en la arena Rimo de jubias, luchas de estrellas Luchas del sueño de nuestro amor Se quedó en la arena En esa plaza quedó el recuerdo de nuestro amor Que llevaré aquí guardado aquí mi corazón Como quisiera vivir de nuevo el verano de Besarte así, amarte así, hasta morir de amor Rimo de jubias, luchas de estrellas Luchas del sueño de nuestro amor Se quedó en la arena Rimo de jubias, luchas de estrellas Luchas del sueño de nuestro amor Se quedó en la arena Rimo de jubias, luchas de estrellas Luchas del sueño de nuestro amor Se quedó en la arena Vamos a ir con canciones que las conocen y son las más exitosas Las canciones que les han marcado creo a muchos de ustedes y a nosotros también Seguimos con las palmas Chiquinina, yo te quería, chiquinina, me dejaste seguir Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos llamamos tuyo Chiquinina, yo te quería, chiquinina, me dejaste seguir Al pasar el tiempo que olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una rapada tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una rapada tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Chiquinina, yo te quería, chiquinina, me dejaste seguir Al pasar el tiempo que olvidaste y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una rapada tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una rapada tu amor Me enamoró, después solito me dejó y se marchó No, 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 no Me enamoró, después solito me dejó y se marchó Andamos, palmas arriba Mendoza Mendoza No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tienes dueña mi corazón No quiero amarse en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía Me voy trozando el corazón Con tus mentiras No vuelvas No vuelvas No vuelvas más Haciendo un falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más corazón con tus mentiras. En una noche de luna, con el limón de este cumbia, con el calor de nuestro cuerpo yo siento que te subo a la luzura. Con esa brisa tan suave, me cruce a tus cabellos, y con mi pecho golpeando el amor de quien llega, de quien grita te quiero. ¡Canta conmigo y ves! ¡Luna, luna, luna! 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 ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna, luna, 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 luna! Con esa brisa tan suave La apariencia a tus cabellos En tu pecho del canto el amor Que ha llegado y que grite te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna ¿Cómo es? ¿Tú sabes qué? Te quiero Luna, luna, luna Y yo por mi marero Luna, luna, luna Y yo por mi marero Y yo por mi marero Luna, luna, luna Y yo por mi marero 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 A todos muchas gracias queridos prometidos hasta pronto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias